Buenos días mis dragones, no se como ponerme, ya no les grabé nada, yo ya fui y renové mi licencia, gracias a Dios, hoy pude y ya, no tengo que ir hasta después del dos mil veintinueve así que, si mis dragones, espero que se estén divirtiendo, ya no voy a hacer nada, ahorita voy a fumar y a comer, solo les enseño aquí ya es tarde y les digo, no les había grabado porque pues obviamente, no les había grabado porque amaneció lloviendo y ya aproveché que mi esposo no trabajó y me fui, así que miren todos los snacks que tengo que alzar yo ando de pochita pochita vamos a fumar voy a ver tele y fumando con ustedes y si, hoy no voy a tomar café porque este hoy esto esta caliente no voy a tomar café porque me quemé la lengua ayer que tomé café voy a tomar poquito limón yo trago la lengua bien quemada mi dragona me echo una manita de gato porque y cuando te toman la foto te la toman así te buscan tu mejor perfil para tomarte la foto que feo eso se trata de dos primas las encontraron muertas ahí la hacen más de pedo que lo que me tarde y luego saben una cosa me puse hasta mi contacto y todo y no me hicieron la de la vista obviamente que miro verdad porque lo he pasado con un solo ojo ahora con los dos mis dragones no les grabé a donde fui por mi licencia porque este a rato se las enseño la deje la de cuando me llegue se las enseño porque me dieron un papel así lo deje en el carro para que lo traigo conmigo y supuestamente aquí me va a llegar a mi casa cuando me llegue les enseño así hasta miren se me ven tres papadas me voy a tomar una foto como así de perfil y esos triángulos amorosos i don't get it habiendo tanto pez en el you know a lot of fish in the sea como dicen hay un chingo de hombres y mujeres y y quieren matar a una sola like bitch what voy a comer frijolitos fritos con arroz tengo queso fresco arrocitos salsa verde unas tortillitas bien doradas y sigue y sigue no voy a hacer nada ya ya hice todo lo que tenía que hacer les digo que se me quedó aquí mi teléfono en la casa yo cuando ando con mi esposo casi nunca ando con el teléfono like no me no lo ando pues mis dragones y les digo ahí me hice así una manita de gato porque y igual me mire fatal dije yo como de donde sale todo ese cuello se murieron juntas las dos primas pero el pedo fue que las mataron marcas en el cuello que le hicieron pensar en un estrangulamiento no se lo habían arrastrado a nadie era como si hubieran llegado y las hubieran tirado lo bueno que ya lo tengo pendiente de mi licencia la idea era porque si me preocupaba la necesito para identificarme luego no me preocupo mucho porque hasta me hace de memoria mi número de identidad y todo es como una muchacha que se suicidó es como una muchacha que se suicidó pese a su corta edad Jenny tenía dos hijos Juan Camilo de 8 y Michelle Dayana de 5 años no me preocupaba no me preocupaba no me preocupaba no me preocupaba dime que colonizaron los españoles sin decirme que Barcelona Barcelona Colombia de veras mis dragones donde están todas esas mamás de casa amas de casa marihuana donde porque siguen escondidas ya porque siguen escondidas díganme en toda la escena el intendente Mauricio Guarín su mano derecha en esta investigación nos dejamos a buscar todo vemos hasta las pistas de arriba nos dejamos acá por todas las puestas a ver que hayan cámaras referidas pero desgraciadamente no había una sola conocí a Jenny o a los Jenny Morales voy a ir a la C que viene el lito en el coche en el coche en una mía de las alas ayúpticas como es costumbre en investigación hablando con con guardia que eran esposos me contó la policía que la última vez que vio a su esposa fue el lunes 3 de octubre el día anterior al hallazgo de los cuerpos ¿Quién? 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 Gracias por ver el video. Miren mis dragones. Dándame a mi que te doy el contacto ahorita. Quité. Lo aguanto mi ojo. Pero ahorita les sigo hablando. Uy, según yo he estado grabando mis dragones. Voy a hacer la mano. ¡Suscríbete al canal! Y aquí lo voy a estar cuidando. Obviamente voy a fumar. Lo pongo luego medio harto. Y aquí no lo dejo. De cuidado. Ya sabes, lo estoy haciendo muy chiquito. Ya voy a quitar el contacto. ¿Viste ojo? Obviamente. Es que este ojo lo tengo para mucho. Este de este no. El contacto es más delgadito, más chiquito. Vamos a fumar y a pedir que no se quede. Lo verá. No se va a fumar. Va a fumar. No importa. Estaba acostada con un frillazo. Y me empezamos a les dar contacto. No me lo puedo traer como unas cuantas horas. Este... Casi siempre cuando está la avena la vacío en vasos para que no se pegue en la olla. Porque se hace muy espesa en la olla. Bueno, también en los vasos, pero ya en el vaso está dividido, individual. Tengo sueño. Vamos a fumar. Estaba... Estaba este... Poniendo a la Alexa... Uno de los temas para normalizar. Alexa, bájale al tres. Alexa, súbele al cuatro. Así fumo, escucho... Dejen voltear la cámara, ¿no? Vamos a ver qué tal se ve de aquí, mis dragones. Como les digo, me estoy enseñando a grabar de al revés de la cámara. Eso es un... Gracias. Y yo estoy enseñando a grabar la nota. Quédate. Así que hemos escuchado muchas historias en la verano de este tema específicamente. Y es algo que, aunque pareciera sacado de las historias de que todos hemos contado en este tema. Sucede muy a menudo en la zona de la ignorancia de muchas personas, aunque no deja de ser importante. Y es una variable, incluso aquello que se considera sagrado, muy importante en nuestra cabeza. Así como hay oraciones poderosas para evitar al mal, provocar milagros, hay oraciones soletanías para evitar lo contrario, que funcionan de la misma manera en un sentido antiguo. En este mismo sentido podemos decir que la oración a Satanás es una... La oración a Satanás Y mis dragones, pues lo estaba haciendo una tortita de huevo a mi esposo. Así que aquí les dejo con esto, ya después de que hice la verdad y todo. Ya había pasado un buen rato, así que... ¿Qué onda mis dragones? Ya terminé de hacer mis labores de amo de casa. Obviamente porque ya estoy fumando. Es que ustedes saben que personas tienen familia y... Y ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, o yo sí para contárselos y ustedes para saberlo, pero... Soy la que hago enojar a todos y la que hago reír a todos porque nunca... Me como mis opiniones... Ya estoy muy gorda. Con toda la comida que como es suficiente. Las opiniones no me las como. Y cuéntame cómo andan por su país. Ya que aquí se está acabando el gas como el papel de baño. Obviamente yo no voy a comer huevos, o sea, lo hice a mi esposo. Pero yo no sé cómo voy a comer. A mi esposo ya está acabando. Yo sí estoy todavía indecisa que sí como vego, ¿no? Estaba viendo... Ya saben que ahorita estoy en el maratón del rastro. Y este... Y sí. Sí, la verdad. No sé qué comer. Hace rato estaba hablando... Ya tiene rato. Y me comí un panecito. Pero... Sí, mis dragones, aquí la gente... Ya se acabó el gas. ¿Qué por qué se va a acabar el gas? Están como cuando el papel... Y dije, bueno, pues no salgo y así no se acaba el gas en mi carro, ¿ya? Por mi licencia, ya no vas. Por mi licencia, ya no vas. Ahorita que coma, estoy viendo estrellitas. Ahorita que... Ahorita que no tengo el gas en mi carro. Ahorita que no se haga el gas en mi carro. Yo la verdad les enseño ahorita que coma ¿Quieren verme comer? Los voy a traer para comer con ustedes Así bien asquerosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video